Buenas tardes, estamos en campaña de castación. Hoy nos ha tocado visitar al equipo Tecnoquiron, concretamente a Luis Huerta, que es quien lo representa. Estamos en el Club Social Mireste de Sevilla Este. Buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Mira, me sorprende muchísimo, hacía mucho tiempo que no venía, porque cuando era joven arbitraba. Arbitraba en la pista que tenemos justo a la entrada, a la izquierda, y era árbitro de distrito, pues hace 15-20 años. Al entrar, la verdad es que me he quedado maravillado con la piscina, con las instalaciones, con lo que este club ha mejorado después de haber tantos años. Una vez aquí, y a pesar de venir a presentar Tecnoquiron, me comentan que no solamente tenemos infraestructura, sino que tenemos un montón de actividades. Creo que he escuchado que hacéis zumba, creo que he escuchado que hacéis actividades dirigidas, nutrición, pádel, por supuesto, y que no solamente hay ese sinfín de actividades, sino que además tú colaboras concretamente con el pádel, eres monitor de pádel aquí en el Club Social Mireste, y tienes una escuela en Valdezorra. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de estas instalaciones, de las actividades y de la escuela que comentas que tienes, Luis? Sí, claro. En primer lugar, las instalaciones, como puedes observar, son maravillosas, tanto la piscina para la zona de verano, como el resto de las instalaciones que hay por la parte detrás, para pádel, para fútbol, para tenis, para voleibol, se da pronto, y bueno, el resto de actividades que no sean precisamente deportivas, o sea, el yoga, el pilates, el tema de nutrición, como bien he comentado, la fisioterapia, también son una serie de actividades que van a empezar a pegar fuerte este año aquí en el Club Mireste, gracias a la empresa Mireste Pulí, que es con la que trabajo, y nada, esperamos que sea un buen año y todo estupendo. Tienen instalaciones, tienen a un tío guapo, que mete goles, mediático, que no se corta, lo tienen todo. El teléfono al que pueden llamar creo que es el 954-25-38-08, y la dirección de correo creo que han dicho que es mireste-poli.com o la página web www.mireste-poli.com. 954-25-38-08, el correo es mireste-poli.com y la página www.mireste-poli.com. Perfecto. Bien, un poco a lo que nos trae el Club Tecnoguiron 2019-2020. Creo que hay alguna novedad. Se nos presenta la baja de Miguel, un centrocampista que como stopper la verdad era un activo. Sin embargo, el alta, si finalmente se consuma antes del cierre de mercado, Fabi, podría hacernos dar un salto cualitativo importante. Cuéntanos un poco, ¿vale? Bueno, sí. Migue deja este año el equipo por motivos de trabajo. Tiene que irse fuera a trabajar, por lo tanto no puede venir a jugar, lógicamente. Y por otra parte, con Fabi la verdad que después de la temporada pasada en la que nos enfrentamos varias veces, tanto liga como en Copa, pues poco a poco hemos ido hablando, hemos forjado una amistad, hemos jugado en varios torneos, como el torneo de San Martín, que se juega aquí en verano, la maratón de San Martín. Hemos quedado segundo. La verdad que estuvo muy bien y nada, entre unas cosas y otras hemos estado hablando y tenemos los dos la idea de crear un proyecto en común, de que se una a nuestro equipo y forme un poco más el equipo y la familia de Tecnoguiron. Déjame decirte que tanto Vieja Gloria como Chapa están también detrás del crack, porque la verdad es que es un crack. Por supuesto, darte la enhorabuena por estar encuadrado en este paraje profesional y te deseamos muchos éxitos, tanto en lo futbolístico este año con Tecnoguiron como en lo profesional, que parece que está seguro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti.